Una foto, una foto tío, con tu cámara nueva tío, tío, hostia tío ¿Qué opinas? Alan, ¿cómo estuvo? El cariño lo dice todo Oh, el mazañata weón Puti, ¿qué pasa weón? Mazañata La arena del reloj se para, suena como Pancho Raya La primera batería para entrar a dar la vida en esa tarima sagrada Está llena la entrada, subamos de guan, de pequeño un pataguan Primer directo lo recuerdo como si fuera ayer En mi pared sigue pegado ese flyer El campo de policán repleto, el micro no funciona, fueron 20 segundos para mi una hora Memorias que llevo en el cora que te quiero contar a mi banda inmortal Nada la va a doblar ni al dólar Mientras pasada que ya no me van Son etapas, no metan la pata, abandonas eso que te mata Cierra la tapa que se escapan palabras de más Rappiando al aire libre en el gimnasio o en el pub One love pa' mi clan, música universal Que suene tan rap pero hermano no es casualidad Hay amores que son de solo una noche Grandes amigos terminan de desconocidos Desde antes los 14, fallando ríos eh Avenidas en silencio actúan de testigo Carga amor pa' entregar en formatos auditivos Si no sale no lo obligo, si no va conmigo me retiro Agradezco caminar bajo mi propia ley Vi, mi DJ esta en el Pad, el Arp en el delay Manda want love want love want love Fant da want love want love Motiva mis latidos, involucra mis hábitos Oídos bien abiertos, preguntamos lo sabido Huellas en el camino, amigos dando ánimo Confianza en Dios y no en religión Con la convicción de sentirme bendecido Cuidando a mi familia, rapeando con amigos Rebelde es el amor donde todo es miedo y odio Confianza en Dios y no en religión Con la convicción de sentirme bendecido Cuidando a mi familia, rapeando con amigos Rebelde es el amor donde todo es miedo y odio De moda está la coca y no está música Límpiate la boca, loco, cámbiate esa túnica Años en el juego, metiéndole a la lírica Identifico de inmediato la sonrisa cínica Dime dónde y cuándo, pa' poner la rúbrica Personas en el hip hop depositan sus súplicas Tu mañana mejor, la esperanza es la única Motivación pa' levantarse y darle cara Yo también fui en paque, rapeé en micro abierto Llegaba a las tocatas cuando estaban partiendo Esas cosas no se olvidan, aunque hoy cierre el evento Liricistas en la casa, desde el Texas represento La micro demora 40 minutos Y cuando pasa, pasan dos juntas Y si no pagas, te pasan una multa La gente está molesta y nadie les pregunta Rep, 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 represento Rep, rep, represento ст, represento Liricistas Liricistas Motiva mis latidos, involucra mis hábitos Oídos bien abiertos, preguntamos lo sabido Huellas en el camino, amigos dando ánimo